Estamos aquí en el pinito de la vega. Aquí en el pinito de la vega. Allá la familia mía. Que se estén ahí tanto de mí si me pasa algo. Prende todo eso. Prende todo eso. Prende todo eso. Toda esa vaina. Fui. A mí. Que se mueva para allá. Que se mueva para allá. Que se mueva para allá. Wey que fue. Que pasó. Que pasó. Hay un su director. Y secuestrado. Y de todo. Pongamos aquí. Wey no dejen ir esa gente. Que nos van a matar. Wey no me lo digo. Wey no me lo digo. Me pasó en mi Instagram. Wey no me lo digo. Tate tranquilo. Tate tranquilo. Es para que todo el mundo le... Que yo tengo miles seguidores. Wey wey. Dale pa' arriba wey. Dale pa' arriba wey. Dale pa' arriba esa gente. Dale pa' arriba. Dale pa' acá. Dale pa' acá con esa gente. Dale pa' acá que fue todo. Dale pa' acá. Dale pa' acá. Dale pa' acá. Dale pa' acá 18. Oye pues se va a acabar el abuso que hay en estos cero. Wey. Ya lo vamos a bajar ya. Ya lo vamos a bajar. No se va a bajar. No wey el teléfono del goyo. Ya lo vamos a bajar. Ya lo vamos a bajar. Wey no van a bajar duro. Nada más no suelte ninguno. Yohan no suelte esa gente que nos van a matar. Yohan. 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 Una hebrea llega en persona. Yohan está haciendo las declaraciones. El subdirector de comunicaciones estratégicas. Los dos. Los reclusos. Me estoy diciendo. ¡ío! ¿Qué? Le用. La situación.